¡Hola a todos! ¡Soy Nadia Gessie! ¡Bienvenidos a un episodio más de Cinderella Phenomenon! Me dicen que los Fritz y Waltz son los bloqueados. ¡No se vale! ¡Oh, lástima! ¿Por qué? Porque yo quería a Fritz primero. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con Cinderella Phenomenon. Y como me estuvieron rogando hasta más no poder, me dijeron que siguiera esta parte. Pues bueno, vamos a seguir esta parte. Finalmente voy a cumplir mi promesa hacia ustedes. Dejando el palacio, estaba física y mentalmente drenada. Mi cama era bienvenida. Para mi inusual cuerpo pesado. Doy vuelta a mi cabeza para encontrarme con la mirada fírea de Delora, que estaba sentada en su repisa. Dejé el palacio el día de hoy de Delora. Era el mismo que hace años atrás. Todos me miraban y yo era... ¿Qué he hecho para merecer esas miradas? Puede que ella no lo entienda, Lucette no lo entienda, porque su madre la educó para ser muy fría. Entonces, la actitud que tiene de repudio a todo mundo es lo que hace que la gente la mire con desprecio, con desdén. O sea, porque es la niña mimada, la heredera en la corona, tiene absolutamente todo, tiene una mentalidad muy fría. Pero esto es causa de su madre que, a pesar de que Lucette la quiera muchísimo, le hizo daño. A veces uno no se da cuenta de que las personas que nos omen nos hacen daño. Y eso es muy triste. Lucette es un personaje muy triste. ¿Cómo es que yo puedo ser odiada? La princesa de hielo. Desearía que mi madre estuviera aquí. Veo las rostros sonrientes de mis muñecas. Al menos, las tengo adoptadas a ustedes. ¡No es sano, Lucette! ¿Qué te pasa? Es como el japonés de 35 años que se casó con una... Con una proyección holográfica. ¡No es normal! Bostezo y estiro mis brazos. Buenas noches, Delora. Brilla, brilla, pequeña estrellita. ¿Cómo me pregunto qué es lo que eres? ¿Un acanto? ¿Pero quién? Arriba, de todo el mundo, tan arriba. Como un diamante en el cielo. Brilla, brilla, estrellita. Parpade, abro mis ojos. Solo para ver a Delora sentada enfrente de mí, en mi cama. La luz de la luna la baña, baña sus delicadas figuras. ¿Cómo me pregunto qué es lo que tú eres? ¿Qué, ella no estaba en la repisa con las otras muñecas? ¿Qué? ¿No estaba en la repisa con las otras muñecas? ¿Desde cuándo está en mi cama? ¡Guau! ¡Delora está hechizada! ¿Delora? Casi es el momento. Pellizco mi mejilla para asegurarme de que no estoy durmiendo. ¿Y duele? Solo diez minutos antes de que el reloj toque las doce. ¿Eh? ¡Ay, carajo! Espero que estés lista, princesa. ¿Qué? La muñeca se había convertido en un humano ahora. Un humano, ¿pero cómo? ¿Quién eres? Tú sabes quién soy yo. Te he estado observando desde el día que tu padre me regaló a ti. ¿Qué ha ocurrido? Yo no creo que siquiera... No creo que estuviera tan confundida en toda mi vida. Todas las preguntas que venían con el tiempo, pero ahora... Soy quien da... Todas las respuestas... Llegarán a su tiempo. Pero ahora mismo... Estoy aquí para darte algo, princesa. Oh, oh, la maldición del cuento de abas. Oh, hermosa de lora, eres una... Sí, eso es bueno. Oh, oh, shit. Esto es... La zapatilla cristal de Cenicienta. Es hermosa. Tan hermosa. Que... Me comencé a dar cuenta. ¡Eres una bruja! Chicalista, sabía que te darías cuenta eventualmente. Ahora es el momento de decir... Adiós a tu preciosa corona. ¿Qué? Dulces sueños... Cinderella. ¡Ey! ¡Despiértate, niña! ¿Dónde estoy? No, mi cabeza... Sí que tienes... Los nervios para... Dormirte en frente de mi tienda. Vete antes y que los... Clientes te vean. ¡Ah! Estaba en mi cuarto. ¿Quién soy yo? ¿Aquí? ¿Acabas de escuchar lo que acabo de decir? Tu niña... Tu niña andrajosa. ¿Andrajosa? ¿Cómo te atreves a hablarle así a la princesa de la corona? Si fueras la princesa de la corona, entonces yo soy la reina. Debes haberte golpeado la cabeza. Está bastante duro para tener tales delirios. No te... No tengo delirios. Soy Lucette, rey la Britón. La hija de sangre del rey Genaro Britón III. Y la reina y la princesa de la corona de Angiel. Cierto. El rey nunca tuvo una... Nunca tuvo una hija con esa bruja. ¿Se refiere a mi madre? ¿Bruja? No pretendas ser estúpida niña. No. Yo solamente me quedé mirándola... Mirándola... Inquieta. Nuestro buen rey... Tiene una hijastra. La princesa Ameline y el príncipe Roth. Ameline, sí. Y tú, no eres ninguno de ellos. ¿Qué? Ahora, vete antes de que... A ver, antes de... Vete antes de que pongas a mis clientes locos. Y los asustes. Y con prisa. Ella me deja. Tan rápido... Y rápidamente... Me pongo a pensar. Rápidamente me había dado cuenta de que... Tenía... Ropas andrajosas. Y de que ni siquiera tenía zapatos. No. No, no. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Ello brilla contra mi pecho. Algo brilla contra mi pecho. Lo sostengo. Lo tomo y... Lo... Lo... Lo agarro y lo sostengo. ¿Esto es? Entonces comprendí todo. Delora siendo una bruja. La zapatilla de Cenicienta. Eso no era un sueño. Delora me dio la maldición del cuento de hadas. Mis manos comenzaron a temblar. Debo regresar al... Al palacio y hablar con el rey. Déjeme entrar. Lo siento, niña. Pero este lugar está fuera... De los límites de los... De las personas no invitadas. Es que ustedes no entienden. Soy la princesa de la corona. Lucetriela Britón. Debo hablar con mi padre. Me temo mucho que esa técnica no va a funcionar. Tan destestable como... Como era. Hablarlo de esa manera. Y tenía que... Nadie creía en mí. Y... 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 Estaba llamando por... Llamándolo por mi título. Será mejor que te vayas ahora. Callada y tranquilamente. Antes de que tengamos que forzarte. Pero si solamente... Abran paso al rey. Las puertas se abren. Y tres caballos... Salen... Y... Tres caballos salen. Dos soldados guían a los dos caballos. Mientras que el último caballo... Tenía... Un... Jinete familiar. ¡Padre! Inmediatamente... Inmediatamente me moví para ser bloqueada... Para bloquear el camino de su caballo. Los soldados se movieron para sostenerme. ¡Su majestad! ¿Qué es esto? Su majestad. Esta chica está aclamando ser su hija. ¿Hija? Amo... Mis dos hijastros están en palacio ahora mismo. ¿A qué? ¿Acaso mi padre es parte de esto? Padre... Debes ayudarme. ¿Qué? Una bruja me ha maldecido. Por una vez en tu vida. Solamente por una. Ayúdame. Debes de creer en mí. Dime. ¿Dónde está tu familia, niña? ¿Por qué estás aquí sola? Parece que él me ve con lástima en sus ojos. Él me está viendo más amablemente. Me estaba viendo con más amabilidad y gentileza de lo que él me hubiera visto antes, cuando era la princesa de la corona. Y como su padre. Yo recuerdo. Debes estar hambrienta. Toma esto. Deberías alimentarte a ti y a tu familia. Debería alimentarte a tu familia. A ti y a tu familia por un día o dos. El reino te ofrece oportunidades de trabajo para aquellos que lo necesitan. Por favor. Deja que tus padres lo sepan. Yo no quiero tu lástima, padre. Por favor, escolten a esta chica a su casa. Y asegúrense de que llegue allá con seguridad. A la orden, su majestad. Miran a mi padre y a sus dos guardias alijarse con sus caballos. Dejándome allí. Parada. En su polvo. Él me dejó sola. De nuevo. ¿Dónde está tu casa, niña? No hay un lugar a donde yo pueda ir. Mi padre ha... Me ha olvidado. Déjame. Ahora miran. Nuestros órdenes son... Por favor, váyanse. Déjenme... Sola. Como quieras. No podemos decir que no lo intentamos. Solo no causas más escenas, niña. Yo miro con mis ojos a los soldados que regresan a mi palacio. ¿Cómo es que pudo ocurrir esto? Veo el pequeño saco en mis manos. No sé qué es lo que más me duele. El hecho de que... He sido... He sido... Alejada sin ceremonia de mi casa. Como si no fuera nada... Más que un pedazo de basura. O el hecho de que mi propio padre no me reconociera. Oh, mira el horrible vestido de esa niña. Qué difícil debe ser pobre. Pongo... Pongo el saco fuente cercano a mi pecho y corro hacia la avenida vacía. Me escondo en la esquina tratando de volverme lo más pequeña posible. Aprieto mis ojos hasta cerrando, esperando que la próxima vez que los abra, todo vuelva a la normalidad. Me temo que no, niña. Un sueño. No importa lo que ocurra. No debes dejar el palacio. ¿Por qué? El mundo es cruel. Y la gente solo va a lastimarte. Pero... Ellos siempre son amables conmigo. Eso es debido a que eres la princesa de la corona. Ellos solamente piensan en lo que pueden tomar de ti. Estoy tratando de protegerte, mi amor. Es por eso que nunca debes dejar el palacio. Nunca lo dejaré, madre. Soy la única... Que va a amarte tanto. ¿Entiendes? Yo... Entiendo. Por fin llegamos al capítulo 1. O sea, ya pasamos la introducción y todo lo... Todo... Sí, ya entramos... Ya... Ya terminó la introducción. Entonces abro mis ojos. Y aún estoy a las calles. Debí haberme quedado dormida. Lo siento, Lucette. Pero... La pesadilla continúa. Tengo frío en mi ropa... Tengo... Tengo frío en mi cuerpo por la ropa. Me sostengo a mí misma para calentarte. Deseando que algo del frío se vaya. Pero falla. Mis pies se sienten dormidos y con dolor. Veo la tierra que he reunido por caminar descalza por la ciudad. Bueno... A ver... Bueno... Allí está una pista patética. A... Ah... Vegar. Vegar. ¿Es un nombre? ¿Vegar es un nombre? Déjame verlo. Mendigar probablemente... Eh... Probable... Mendigar probablemente... Pensó que ella podría tenerle... Tener suerte con la... Con la nobleza que vive por aquí. Ah... Miras que andrajosa se ve. ¿Qué estás viendo? Esas dos mujeres... Te carecen... De los... Modales básicos... De la nobleza. Silencio, chiquilla. No tienes idea de con quién estás hablando. No, y no me importa. Pero qué descaro. Solo vámonos. No hay razón de quedarnos... Con una... Con alguien de nivel inferior. Te voy a recordar. Y una vez que rompa la maldición... Voy a hacer que te arrepientas de tus palabras. Me he vuelto... A la idea... Me he dado cuenta... Perdón. Perdón. Es que... Está haciendo frío aquí. Me he dado cuenta... De que no he comido nada... En todo el día. Me he quedado aquí sentada... Pensando... En el nuevo desastre... Que es mi vida. Deja de estar... Compadeciéndote... Por no romper la maldición. Ayuda... Llorar. No te va a ayudar tampoco. Bien, Lucet. Muévete y ve y compra un pan... Cuando menos. Debería encontrar a esa bruja primero. Pero ¿cómo? No tengo idea de cómo hacerlo. Creo que tienes que replantear... Tus prioridades. Primero, sobrevivir. Número dos. Mientras lo haces... Busca a la bruja. Delora. Te lo juro. Haré que te arrepientas... Por haberme hecho esto. Entonces te encontraré... Y yo... Debo encontrar comida primero. ¿Tienes dinero? Compra comida, mujer. ¿Esto es lo que el rey piensa que yo valgo? Vete, niña. Una... Una este... Mendiga como tú... No tiene lugar en este restaurante. Pero... ¿Por qué pudo pagar? Busca otro lugar. Estás... Estás alejando a mis clientes. Pero... ¿No soy un cliente? No tienes nada que hacer aquí. Él solamente me alejó... Como si fuera una mosca. Pero qué descaro. Viendo que eso no me llevaría a ninguna parte. Ah... Ah... Te empuño mis... Mis manos. Y me alejo. Tuve el mismo tratamiento en las siguientes tres restaurantes. Que he intentado. Y he sido tratada como algo menos que la... Que basura. Como si mi dinero no tuviera verdadero valor. Soy la princesa de la corona. No tienen... Derecho de tratarme de esa manera. Esto va a ser difícil. He comido... Un pedazo de pan. Cualquier cosa que mantuviera mi... Hambre alejada. Y el pan apenas ayuda. Con el rabillo de mi ojo puedo ver una pequeña panadería. Allí hay croissants en el mostrador. Y hace que... Y hace agua a mi boca. Lentamente comienzo a hacer mi camino hacia allá. Mis pies... Duelen a cada paso. Y se ven... Y se sienten peor que antes. Si tan solo tuviera... Suficientes monedas para pagar un par de zapatos. Pero la comida es más importante. Y las... Y la ropa que tengo. Y... Y las... Y las... Y las andrajos que yo tengo. Que estoy vistiendo. Y el... Y el saco de dinero. Es todo lo que yo tengo. Entonces tengo que priorizar. Voy a morir antes de rogar. Dos croissants. Necesitas pagar, niña. No tenemos... Sobras libres aquí. Tomo... Tomo una moneda del... Del saco que te... Que... Tengo y se lo doy. Esto debería ser suficiente. La... La dueña de la tienda... Toma la... Mira la moneda... Eh... Antes de tomarla. Y... Me da dos croissants... En una bolsa de papel. No voy a preguntar... Cómo es que tienes esas dos... Esas monedas. ¿Me está implicando que las robé? ¿Cómo es que alguien como tú... Tiene esas monedas? Ahora vete, niña. Yo no... No quiero que alejes a otros clientes. Sin ninguna otra palabra... Me doy la vuelta... Y comienzo a alejarme de la mujer. Así que esta es la gentileza... De la gente de Angie y él. Tomo una mordida a dos de los croissants. Llorando un poco por su resequedad. Oye, niña. Oh, por Dios. ¿Ahora qué? Te vimos en la tienda. Y... ¿Quieres compartir tus monedas que tienes allí? Discúlpeme. Mírala. Tratándonos como si fuera de la realeza o algo así. Déjame ir. Tú no eres mejor que nosotros. Ahora ser una buena niña... Y darnos ese saco. El hombre... El hombre... Acerca su mano hacia mi saco. Y en un intento de quitarmelo. No dejaré que estos brutos me quiten algo. Le pego al hombre en el estómago. Y... Y entonces... Dirijo una patada hacia... El otro hombre. Tengo una apertura y la tomo. ¿Qué? Yo... Logro liberarme y comienzo a correr tan rápido como puedo. Como puedo. ¡Ey! ¿Qué tengo que hacer? No tengo... A nadie familiar... En las calles el absoluto. Probablemente terminaré encontrándome con un callejón sin salida. ¿A dónde debería ir? Me dije... A ver... En la caja de comentarios me dicen... Que tengo que ir hacia la derecha. Espero que no sea... Ve hacia la derecha. A ver... Ve hacia la derecha. Te encuentras a Watts. Y... Ve hacia la izquierda. Te encuentras a Karma. ¿Y quién es mejor? ¿Con quién tengo que ir? Con... Con Watts me dicen que... Que es este... Que ahorita lo tengo bloqueado, ¿no? ¿Y quién es Karma? ¿Karma es otro... Personaje que me va a ayudar? ¿O es... Se ha salido muerta? ¡Fíganme! Bueno... Todo en silencio. Me dijeron al principio... Ve a la derecha. Así que voy a ir a la derecha. Izquierda. 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 Los dos te ayudan. Ok. Me dicen que la pelirroja. Si voy a la izquierda... Ah, la mujer de la tienda, ¿verdad? Me dicen ven a la derecha. Ok, pues ya. Sometida a votación. Ok. Ey. Por aquí. Tú eres... Ah, sí. Igual ya me acordé de ti. No es tiempo para... ¿Qué? No es tiempo para hablar, princesa. ¿Qué? ¿Le dijiste a princesa? ¿Cómo es que tú sabes que no es... Que no es una mendiga? Ah, ¿cómo es que sabes quién soy yo? Habrá otro momento. No dejes de... Déjenme correr ustedes dos. ¡Vamos! El chico toma mi... Mi muñeca. Y me... Y me coloca detrás de... Y me empuja detrás de él. Me lleva con una repentina carga de velocidad. Y entonces estoy corriendo más rápido de lo que podía. No estoy totalmente convencida de que seguirlo sea una buena idea. Pero al menos el chico parece ser... Tener mejor sentido de dirección que yo. ¡Ah! Nuestro... Nuestro recorrido causa que las rocas en el camino... Las rocas en el camino... Comienzan a perderse antes de que note... Que los note en mi camino. Yo... Ay, a ver... Nuestro... Nuestro recorrido causa rocas en el camino. Para perdernos antes de que noten ellos mi cam... Mi... Mi... Mi rumbo. Y... Step down. Y me... Step down. A ver... Entonces... Sigo caminando tan... Fuerte... En ellos. Un agudo dolor... Golpea mi pie... Y colapso hacia la tierra. ¡Duele! ¡Princesa! Trato de levantarte. Trato de levantarme... Pero el dolor en mi pie... Es insostenible. O es insoportable. Caigo sobre la tierra. Y... Y doy un... Y... Y exhalo. ¡No puedo! ¡Te tenemos ahora! Danos sus monedas... Y nadie saldrá lastimado. No voy a dejar que la toquen. ¡Ja! Lo dice el chiquillo. Vaya, vaya. ¿Qué... ¿Qué es esta... ¿Qué es esta visión frente a mí? ¿Dos adultos amenazando a un chiquillo y a una dama? Eso es... Poco amable. ¿Qué es alguien como tú en este vecindario? ¿Qué es esta visión frente a mí? Tú... 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 Tú preguntas... Tú... A ver... A ver... A ver... La traducción está mal... A ver... A ver... A ver... ¿Estás pidiendo que... Que te desaparezcamos? Pidiendo... Tal vez... ¿Estoy... De humor... De humor... Para... ¿Scoo? Ay, por Dios... Ando media mal ahora la traducción... Perdóneme... Ahí voy... ¿Pediendo? Tal vez... Estoy en humor... Para una pelea... ¡Guau! El hombre... Noble... Saca su espada... Su expresión es confiada... Y tal vez... Incluso... Acertada... ¿Acertada? Incluso... Engreída... Muéstrenme lo que... Lo que tienen, señores... ¡Uy! Oigan... Ya me estás cayendo bien... Primer Sigi... Ya... Ya por fin... Ya me... Ya me están perdonando... Por ahí en la caja de comentarios... A ver... Guardo... Y por favor... No me aburran... ¿Quiénes son estas personas? No voy a tratar con esto... Por el dinero... Él tiene una espada... ¿Qué? Ven aquí... Tú, cobarde... ¡Nos dos podemos con él! Creo que tu amigo... Tiene una idea acertada... Ahora... No soy del tipo... Que muestra Clemencia... Esto es mucho problema... Para un poco de oro... Llegas tarde... Perdóname, niño... Sabes que... Queda difícil para mí... Estar invisible por aquí... ¿Qué? Espera... ¿Cómo me llamaste? Por favor... Cálmate, chiquito... ¿Estos dos se conocen? No sé... Ni siquiera... No sé ni siquiera dónde voy ya... Me siento enferma... Mi corazón... Mi cabeza... Me duele y... Mis pies se sienten... De repente... Fríos... Y... En fuego... Mi estómago gruñe... La hambre comienza a volver como venganza... ¡Princesa! Mi... 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 Corpo se siente ligero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Cálmate! Será mejor que... El... El Parfait... Será capaz de ayudarla... Pero por ahora necesitamos movernos... Antes de que alguien más nos vea... ¡Sí! Hiciste una elección correcta... El cristal... De la parte superior... Indica que has hecho... Una decisión correcta... Para un interés romántico en particular... Cada color corresponde a cierto... Interés amoroso... También aparece... También... De... ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿De... De... 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 También aparecen tardíamente... Después de que haces tu elección... Así que mantén tus ojos abiertos... ¿Ok? No te preocupes... Estás a salvo ahora... Todo se desvanece... Todo se desvanece... Ando en sueño... Bueno... Damas y caballeros... Sería todo por este video... De... Cinderella Phenomenon... Vamos a continuar con la siguiente parte... Pero déjenme... Déjenme... Enviar saludos... Antes de cerrar esta parte... Un saludo... Sabrás... A Sirena Alada... A Alejandra Guadalupe Flores Sánchez... A Brenda Vitoria... A Komugi Aoi... A ver... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que es todo... Creo que son todas... Así que... Gracias por acompañarme... En esta parte de... ¡Sender a la Phenomenon! Soy Nadia GS... Es todo por mi parte... Cuídense mucho... ¡Chao!